Oye, la revista Time, 27 años de internet. Oh, wow, ya. El nacimiento de las páginas de internet, el famoso WWW. Lo va a cumplir el 20 de diciembre. 10 puntos para tu paleta de coco. Oh, gosh. Nene, no le ayudes. ¿Qué significa WWW? World Wide Web. Ay, come on, mamá. Vieron la que era, mamá, como se le descompuso así como de... ¿No pensabas? Ya oigo la campana del paletero. Ya oigo la campana del paletero. ¿Qué pensabas? ¿Qué iba a decir? ¿World War? ¿Wammy? ¿O qué? Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. World Wide Web. Ok, ok. Ahí está. Sí sabes, sí sabes. Muy bien. A 27 años, ahora, la revista Time saca las páginas las más influyentes de todos los tiempos. Oh, las páginas de internet. Ok. Según, nene, aquí ya puedes participar. Dame las tres páginas más influyentes desde el nacimiento del WWW. Sí, hace una. ¿Alta Vista? ¿Alta Vista? ¿America Online? Nope. Ok. ¿Páginas de internet? Páginas de internet. ¿Más influyentes? Las más influyentes. ¿Microsoft? Oye, ni siquiera lo dejas de terminar. Tampoco. Ya, tuviste tus tres oportunidades. Ok, ya, ya. Argelia. Aquí entran las redes sociales, ¿verdad? No importa qué página. Mientras tenga un WWW punto, las más influyentes según Time en toda la historia, 27 años de historia. Entonces, tiene que, según Time, 27 años de historia. Échamela. Ah. Oye, entra mi página. Lo voy a Googlear. Sí, Facebook punto com. Lo voy a Googlear, mene. Google. Google. Ok. De hecho, Google es la número uno. Obvio. Nacimiento, 1998. Ok. Google es número uno. Les quedan dos. Wikipedia. ¡Oh, my gosh! De veras. Todos los días la uso. Como hoy, la usé para Tone Loke. Número tres. Nacimiento, 2001. Número tres. De hecho, están pidiendo donaciones. Hay que darles. Hay que darles, sí. Porque sí. Ellos se mantienen de donaciones. Ok. Falta la número dos. Según Time, la página más influyente en la historia de Internet. Drudge Report? No, no, no. No nos digas, no nos digas, Omar. Ay, 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 ay. A.O.L. You've got mail. No. Hot mail? Hot mail no. No. Yahoo. Es Yahoo. Eso es. Esa es la espera, nena. No, nos pusiste el tip. ¿Era una pista? No, no, no. Esa es la música de que estás pensando. Esa es la música de que estás pensando. ¿Se dan? No, 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 no. No, no, no. Número tres, Wikipedia. Número uno, Google. La mejor compañía del mundo. Número dos. ¿Lo usamos aquí? Por todo el tiempo. Bueno, no, no necesariamente aquí. YouTube. Que ya estamos en YouTube. Canal Omar y Argelia. ¿Se dan? Twitter. La número dos. Ah, man. Que últimamente te ha gustado ya meterte porque has visto los beneficios de comprar en esta página. Amazon. Oh. Pero se acaba de nacer ayer. No, en 2001. Bueno, comparación con Wikipedia y Google. 2001, Wikipedia, 98, Google. Son páginas de... Oh, my gosh. Compañías de 20 años. ¿Sabes lo que pasa, Nene? Que como son tan parte integral de nuestra vida diaria... Como que... Sí, le pasamos del árbol. Exacto. Sí, claro. Pero bueno, según Time, estas son las tres páginas más influyentes desde el nacimiento del World Wide Web. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Gracias por ver el video.